Ya No se miente con descaro Solo por hacer llorar De que te olvido, te olvido Yo que me había convencido Que eras el reflejo mío Te creí capaz de amar Sé que yo vivo soñando Por andar siempre confiando Por creer en los de amor Y en las frases de ilusión Pero te juro cariño Que enterraré tus promesas Y a la vez a Dios le pido Que te llegue a ti el castigo Que mereces por traidor Todos de que lo pagas, lo pagas De que te olvido, te olvido Aunque se rompa en pedazos Lo que queda de mi alma Y de mi pobre corazón De que lo pagas, lo pagas De que te olvido, te olvido Aunque sufra por un tiempo Pero me quedará menos La venganza y dolor Sé que yo vivo soñando Por andar siempre confiando Por creer en los de amor Y en las frases de ilusión Pero te juro cariño Que enterraré tus promesas Y a la vez a Dios le pido Que te llegue a ti el castigo Que mereces por traidor De que lo pagas, lo pagas De que lo pagas, lo pagas De que te olvido, te olvido Aunque se rompa en pedazos Lo que queda de mi alma Y de mi pobre corazón De que lo pagas, lo pagas De que lo pagas, lo pagas De que te olvido, te olvido Aunque sufra por un tiempo Pero me quedará al menos La venganza a mi dolor De que lo pagas, lo pagas De que te olvido, te olvido Aunque sufra por un tiempo Pero me quedará al menos La venganza a mi dolor Gracias.